Queridos amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Muchas gracias por estar aquí. Les recuerdo que mi nombre es Erick Colibri y el día de hoy voy a explicarles el King número 93 que corresponde al Caminante del Cielo Lunar y al mismo tiempo este Caminante del Cielo Lunar, King 93, corresponde al tono número 2 dentro de la Onda Encantada del Humano. Queridos amigos, pues bueno, hemos llegado a un día Caminante del Cielo. Para mí en lo personal el Caminante del Cielo tiene un significado muy profundo y especial porque yo nací dentro de la Onda Encantada del Caminante del Cielo, lo que significa que es mi propósito de vida. Entonces puedo hablarles muy a profundidad de cómo es el Caminante del Cielo. El Caminante del Cielo, ¿qué es lo que representa? Pues la conexión entre el cielo y la tierra. El Caminante del Cielo se llama Ben en Maya, que significa caña. Entonces la caña crece muy fálicamente, como una erección muy dura. Entonces representa ese camino con rectitud, porque la caña crece muy derechita, con un palito muy duro y muy recto. Entonces representa la ascensión hacia la luz, hacia Dios, hacia la verdad, como lo quieras ver, por medio del camino de la espiritualidad o de la rectitud, de la honradez, de la claridad, pero sin perder los pies de la tierra. O sea, esa conexión con la tierra que me lleva o es a fortalecerme de la tierra para llegar a la conciencia crística o cósmica. ¿Qué significa en palabras claras o sencillas, mejor dicho? El Caminante del Cielo representa la exploración, la navegación. Los Caminantes del Cielo son unos navegadores incansables, unos exploradores del mundo tanto espiritual como material. Básicamente el trabajo del Caminante del Cielo es encontrar el yin-yang, el equilibrio, el in-la-kech, ¿no? Ese, si se fijan, se forma aquí como el símbolo de lo meteo. Encontrar el equilibrio entre lo bueno y lo malo, entre lo positivo y lo negativo, llegar al punto medio y descubrir el aprender a caminar equilibradamente. Bien, ¿por qué representa el Caminante del Cielo un desafío para el humano? Recordemos que el tono número dos nos marca el desafío para el trabajo que estamos realizando esta trecena. Y bueno, el Humano viene a trabajar la tierra justamente, a conectar con la sabiduría y a despertar la sabiduría que viene del interior y de la absorción de la energía y del entendimiento de la naturaleza y de la tierra, pero llega el Caminante del Cielo a decirnos o a mostrarnos que existen otros planos, otras dimensiones que están más allá de lo humanamente conocido. Entonces, por eso viene a representar una especie de desafío. Los Caminantes del Cielo son, dice aquí, las personas de esta tribu son libres por naturaleza, necesitan espacios amplios para vivir, les gusta explorar, viajar, estar al aire libre, son desafiantes, obstinados, luchan por sus principios, muy emocionales y ansían la paz y la armonía, son personas que disfrutan de viajar. Los Guinness Caminantes del Cielo son expertos, competentes, enterados, aceptan los desafíos y grandes luchadores por los principios sociales. Entonces, dentro de la sombra del Caminante del Cielo, pues tenemos que son, pueden tener miedo a lo desconocido, a los cambios y a los desafíos o bien exploran en exceso y nunca se establecen ni encuentran lo que quieren, es decir, son muy inestables. Los Caminantes del Cielo cuando viven desde su luz son personas extraordinariamente talentosas, saben escribir muy bien, son muy poetas, saben utilizar muy bien la palabra, pero también, bueno, suelen tener grandes conexiones con lo divino como para hacer oración y ese tipo de cosas, son muy buenos. Pero al mismo tiempo suelen ser personas emocionalmente muy inestables o que nunca encuentran el lugar en el que tienen que estar. A veces les cuesta echar como raíces, ¿no?, en el lado de la sombra del Caminante del Cielo y el dono lunar representa el desafío. Por lo tanto, las personas lunares, para todas las personas lunares, su desafío es ser sí mismos. Entonces, yo te sugiero, el día de hoy, a ti que ves este video en un día caminante del cielo lunar, el día de hoy el trabajo sería confía un poquito en ti mismo, date un voto de confianza, de creer en ti y de creer que tú eres un sanador, que tú tienes la capacidad de ser lo que quieres ser, de que tú eres luz, de que tú eres sabiduría, de que tú eres inteligencia, de que tú eres entendimiento. Cree el día de hoy en ti y sal a trabajar ese desafío, sal a explorar, sal a conocer también. Bien, las personas lunares vienen a desafiar, por lo tanto, las personas lunares son desafiantes, para sí mismos siempre se están desafiando o exigiéndose demasiado de sí mismos, pero al mismo tiempo desafían, son energías que desafían a los demás. Cuando hay un lunar en algún grupo, pues son personas no necesariamente conflictivas, pueden llegar a ser conflictivas, pero si no son conflictivas, sí desafían y hacen que todo se mueva, porque la luna es la que gira alrededor de la Tierra y la luna desafía a la Tierra, porque la luna es la que hace que exista la vida, o sea, la luna al moverse alrededor de la Tierra genera movimientos, genera que se muevan los flujos, el agua, y se crea la vida. Entonces, por eso las personas lunares vienen a polarizar, es decir, a crear ese como magnetismo que cree el movimiento y la vida. Y pues es lo que les pudiera explicar el día de hoy respecto al caminante del cielo, para no extenderme mucho, un día caminante del cielo, y pues es un buen día para viajar, para investigar algo nuevo, un libro o película, o ya sea explorarte a ti mismo, a ti mismo. También los días lunares, como el día de hoy, se sugiere no iniciar proyectos, ser muy cauteloso con iniciar relaciones, cosas nuevas, porque como es un día lunar, pues le estarías dando nacimiento a un proyecto desafiante. ¿No? Entonces, lo sugerido es iniciar los proyectos, las cosas nuevas, en un día magnético, en un día cristal, en un día... Bueno, hay diferentes... Depende la intención, pero los lunares se sugiere ser cautelosos con las actividades que desarrollas y ten paciencia si el día de hoy el universo parece que conspira en tu contra. No es así, simplemente la energía está un poquito movida. Hay que tratar de respirar profundo y conectarnos y caminar despacio. Hermanitos, hermanitas, muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos el día de mañana con el siguiente kin. Les mando un abrazo bien grande y te recuerdo que yo soy tú, tú eres otro yo. In the kitchen.